Hola, bienvenidos a un capítulo más de Amor por Colombia. Hoy desde el bello municipio de Fredonia, cafetero por excelencia. Además, este municipio es cuna de personajes ilustres como Arenas Betancur, Juan Valdés y Gustavo Ovely. En este municipio puedes disfrutar del turismo ecológico, visitar Cerro Combia, donde puedes disfrutar de una vista maravillosa y elevar una oración a Cristo Rey. Otro lugar para visitar es Cerro Bravo, donde podrás realizar caminata ecológica y avistamiento de aves. No se queden sin visitar a Fredonia y nos vemos en un próximo capítulo de Amor por Colombia desde otro bello lugar de nuestro territorio.